Bueno, César, un empate que deja conformismo, digo, por el equipo que se entregó los 90 minutos para ir a buscarlo. Sí, sí, no es conformismo, no hubiera gustado ganar, pero bueno, creo que se vio en la cancha, que se vio en pronta del equipo, buscarlo hasta el último minuto, aún corriendo algún riesgo, creo que hicimos el esfuerzo y bueno, pudimos tener situaciones muy claras, creo que las más claras del partido y bueno, lamentablemente no pudimos convertir hoy. ¿El segundo tiempo terminó saliendo a Senato algún tema físico o futbolístico? A Senato venía con un problema del pubis, sabíamos que eran 45 o 60 minutos, porque bueno, tuvo que infiltrarse, así que tenía alguna molestia en el entretiempo y para no perder una ventana con un cambio, ya habíamos perdido con Alexi una ventana, bueno, preferimos hacerlo en ese momento y bueno, también de alguna manera protegerlo a él también de una lesión más grave. Dijiste conformismo, ¿no?, que obviamente Albuquerque quería ganarlo, ¿qué faltó?, ¿por qué no se lo ganó hoy? El gol, el gol, el gol, tuvimos situaciones claras, una muy clara en el primer tiempo, que tapó bien el arquero y otra en el segundo, un cabezazo claro y bueno, tuvimos muchas aproximaciones que no llegamos a conectar, pero bueno, creo que tuvimos un buen desempeño ante un muy buen rival. ¿Fue trabado como se preveía o más trabado todavía? Porque fue durísimo el partido de jugadores lesionados, todo. Sí, 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 fue duro, realmente, bueno, tener el inconveniente de tener todas las lesiones de la gravedad que... Esperemos que no sea tan grave como se ve en la previa, esperemos que no sea nada. Se viene una seguidilla de partidos difíciles, la visita a Tucumán, también partidos como con Arsenal, con San Martín y San Juan, ¿cómo se preparan esos partidos y cómo lo ves al equipo progresar en estos últimos tres o cuatro encuentros? No, bien, bien, o sea, llegamos bien, obviamente las bajas son importantes, las que sufrimos, pero bueno, como siempre digo, tratamos de preparar a todos para que estén a la altura el día que les toque, así que hay otros chicos que están preparados y esperaremos la recuperación del pollo y de Alexis, y mientras tanto, bueno, tenemos a los chicos que lo pueden reemplazar y buscaremos la manera y la mejor opción. César, te pregunto acerca de Arejo Tabárez, que en los últimos partidos, a mi opinión mía, tuvo un gran rendimiento en la defensa, ¿vos cómo lo viste? Muy regular. En ese tramo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy regular, muy sólido, tanto él como Johnny hoy estuvieron muy bien, pero en general la verdad que no hubo puntos bajos, los bajos son las lesiones, pero después en cuanto al rendimiento, en cuanto a la entrega, la propuesta, anulamos el juego de un equipo que es muy bueno en lo que hace, pero bueno, lo controlamos bien y pudimos generar las situaciones. En líneas generales hicimos un buen partido y bueno, creo que estuvo bien. ¿Coronel estará a disposición para el próximo partido? Y llega muy justo con los tiempos, no sé si va a llegar. En esa zona ahora ya hemos recuperado Puzula, está Alejo, así que vamos a darle el tiempo que necesite Maxi porque no lo queremos apurar porque vamos a hacer el mismo lío que hicimos la otra vez, cuando quizá nos apuramos un poquito y bueno, terminó lesionándose de nuevo. Ya que lo mencionaste, ¿cómo está físicamente y en el trabajo con pelota entre semana Puzula? ¿Lo ves como una posibilidad? No, no, bien, bien, está para ir al banco como estuvo, está para venir sumando, si le toca estará para los minutos que le toque, ya está bien. Así que, pero bueno, simplemente eso, está para acompañar, es muy valioso para el grupo y todo, así que lo vemos bien. Bueno, César, empate la semana pasada con estudiantes que tenía los mismos puntos, empate hoy con Chaca que tenía los mismos puntos, quizá había gente que tenía alguna duda de si Albois podía estar a la altura de los equipos que están ahí en los mismos puestos que ellos. ¿Qué se le dice a la gente que tiene una expectativa un poco más alta en cuanto al rendimiento o la producción del equipo? Mirá, yo lo que puedo decir es que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que el progreso de este equipo va a ser partido a partido, notamos que venimos mejorando, notamos que estamos a la altura de los equipos que estamos enfrentando, ahora nos toca enfrentar todos los que están en la zona de reducido y peleando campeonato, creo que estamos a la altura, hemos hecho los dos buenos partidos y todavía tenemos mucho por crecer, mucho por mejorar, recordemos que esto de Guayama, de Santi Patroni, son chicos jóvenes que no conocían la categoría, entonces bueno, necesitamos un tiempo para que ellos se acomoden, se adapten y nos puedan dar lo que nos puedan dar porque son chicos que tienen un futuro enorme, así que no, que confíen, que confíen, que nos alienten, que nos acompañen, como nos acompañaron hoy, creo que entre todos juntos vamos a hacer que Alboi pelee bien arriba y sea protagonista. Si te pido una autocrítica cortita en este tramo ya del campeonato, ¿cuál sería para el equipo o para vos? No, 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 en el debe creo que tiene que ver con el juego, o sea nosotros dentro de la propuesta que tenemos o intentamos tener es intentar jugar un poco más, bastante más de lo que hemos demostrado. En el mientras tanto, hasta que se acomode, tenemos que ir solucionando la situación como para sumar y si nos encuentran en un mejor rendimiento a medida que pasen los partidos, entendemos que con un buen colchón de puntos vamos a estar para estar en la pelea y la pelea buena, así que confiamos mucho, confiamos mucho en lo que tenemos, confiamos mucho en los chicos jóvenes que van ganando partido y minutos, partido a partido, así que entendemos que vamos a estar bien. Gracias. César, te quiero preguntar sobre...